de lucha libre entre nosotros buenas noches nos encontramos con unos grandes amigos de la página con grandes amigos del canal y pues fieles a la ciudad de toluca desde hace muchísimo tiempo los hermanos muerte 2 y 3 cómo se sintieron esta noche grandes rivalidades las que se convivieron recordando grandes rivalidades con nuestro amigo un verano ahora nos toca dos jóvenes locales aquí que están subiendo pero bueno bueno buena lucha yo pienso que dimos una buena lucha un buen espectáculo y la gente salió contenta y un buen me voy con un buen sabor de boca de toluca otra vez como siempre como tantos años que he estado trabajando aquí para toda la gente de toluca siempre dando el 100% claro que sí no soy fue una muy buena noche para los hermanos muerte hoy nos tocó enfrentar a dos jóvenes promesas la verdad sufrieron hoy ante los embates de nosotros pero creo que así así se empieza y así deben de pues la verdad no deben de sacrificarse un poquito los muchachos enfrentándose así solamente así es como van a crecer como grandes y buenos luchadores este yo la verdad yo siempre me creo que todo lo que los vestidores de la gente de los muchachos que no saludan hoy la verdad toluca muy buen ejemplo para muchísimas plazas porque aquí los muchachos saludan dan la atención no tanto por viejos que somos nosotros no somos viejos lo que pasa que empezamos a luchar a temprana edad pero nos brindan un buen aprecio con afecto con cariño y nos respetan y la verdad y respetos para los los jóvenes promesas de toluca y la verdad pues qué te puedo decir de Búmara mira Búmara pues hemos luchado muchas veces contra él y siempre hemos salido avantes nosotros hoy fue un chispazo que tuvo el señor pero mira la gente vino a vernos a nosotros a los hermanos muerte a la tradición fúnebre de los hermanos muerte a eso vino la gente y la gente tú verás se fue contenta la verdad tuvimos la dicha de haber vendido nuestros productos que les ofrecimos acabamos con todos nuestros productos y nos vamos muy contentos la verdad y espero que muy pronto vuelvemos a regresar a esta a esta Miguel Pablo que tú eres un amigo de nosotros desde hace muchos años te damos ante todo las gracias la atención porque siempre que venimos para acá para toluca tu familia tu mamá tu papá tu hermano todos ustedes nos tienen un la verdad los respetos para tu familia para ti para ustedes es recíproca y ya saben que cuando existen de nosotros aquí estamos y ya saben que aquí rudos hasta los huesos junto con Miguel Pablo así es y nos van a hacer favor de firmar este presente que nos trajeron los hermanos muerte la verdad es que va a estar dentro de las cosas más preciadas que tenemos ahí dentro del set de lucha libre entre nosotros y pues la verdad es que ustedes los conocen los han visto luchar los han visto en repetidas ocasiones hemos tenido pues también muchas algunas entrevistas muy buenas no así es ya sabes que para ti es lo que tú se te ofrezca lo que tú necesitas una entrevista unas palabras un comentario una plática entre amigos aquí estamos para lo que te ofrezca muchas gracias y pues amigos de lucha libre entre nosotros la tradición fúnebre rudos hasta los huesos aquí estamos y gracias por la atención y arriba los hermanos muertes muertes